Bueno, Juan Copes, arquero de Villalensi. Juan, contanos las sensaciones de un partido bastante extraño y con muchos goles. Sí, la verdad que siempre jugar en esta cancha es muy difícil, por las dimensiones, más que nada. Sí, es un partido trabado, muchos juegos, la verdad que no lo hemos podido urbanar, por los 90 minutos. La desgracia del primer gol, que es un rebote que la metemos para adentro, estábamos ahí, bueno, después del segundo tiempo una lluvia de gol increíble. Realmente, creo que el partido entró en una etapa de locura en la cual ni ellos supieron mancarlo, ni nosotros establecernos después del empate. Así que bueno, creo que esa es la breve descripción de lo que pasó. Se pudo haber ganado la última, nos vamos con el sabor un poquito de dulce, pero bueno, estoy contento de todo el esfuerzo que hicieron los chicos. Juan, a pesar de que no pudieron sumar de a tres, que era lo que venían a buscar acá, siempre fueron de atrás y pudieron rescatar aunque sea un punto. Habrá que ver qué es lo que pasa con el desarrollo de la fecha, si sirve o no. No, totalmente. La verdad que sabemos la situación que estamos, complicada, pero bueno, yo estoy muy orgulloso de todos los chicos que están acá. La mayoría tienen de 20 años para abajo y están poniendo la cara en un momento en el cual no lo tendrían que estar haciendo. Están quemando una etapa, la cual puede ser mucho más linda, otro contexto, estar disfrutando. Pero bueno, hoy están acá, la verdad que estoy muy orgulloso. Y ir corriendo abajo después de estar en dos goles de desventaja, la verdad que es meritorio, es meritorio. Bueno, llegar al empate casi al final del partido es por lo menos un premio a no dejar de ir nunca. Juan, me imagino que también, yendo un poco a la situación que están viviendo, te toca sacar el pecho y ser el referente de este plantel con tantos chicos. ¿Cómo es la convivencia durante la semana sabiendo que el descenso empieza a jugar en la cabeza? Es difícil, es difícil, es difícil porque, como te dije anteriormente, lamentablemente tenemos muchos chicos en el plantel, no tendrían que estar en este momento. Pero bueno, cuando las necesidades surgen, ellos vienen, ponen la cara y la verdad que estoy muy contento. Es difícil llevar el día a día, pero bueno, lo tratamos de hacer de la mejor manera junto con los demás chicos que ya venimos jugando hace tiempo. Tratar de darle tranquilidad, que ellos lo disfruten, que ellos lo disfruten porque tienen muchísimo más para dar, más que nada dentro de la cacha y bueno, también a Villalencia. Gracias Juan por las palabras y bueno, suerte para lo que les queda. Gracias a ustedes, hasta luego.